Enrique Serrano, coordinador de los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Institucional Revolucionario, comentó lo siguiente respecto a los rezagos de los juicios orales. Estamos viviendo un proceso que no ha terminado de concretarse. La reforma iniciada hace tiempo ha ido avanzando en los procesos judiciales como se plantearon, pero todavía es necesario dotar de mayor infraestructura, no nada más de jueces, sino mayor infraestructura al Poder Judicial. Se está planteando aquí la necesidad de construir un edificio nuevo para el Poder Judicial. No tiene salas suficientes para recibir, por ejemplo, al público, como se planteó en la reforma que aquí votamos. Lo anterior, luego de que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Javier Ramírez Benítez, diera a conocer que alrededor de 80 causas penales turnadas por la Fiscalía General del Estado es el rezago que tiene actualmente el Poder Judicial por falta de jueces, para agilizar la realización de los juicios orales. Cabe mencionar que Benítez explicó que es una entrada en vigor de los tribunales unitarios. Se podrán agilizar y desahogar los juicios pendientes. Informó TV Diario